La histórica Universidad Federal de Río de Janeiro celebró el IFEST, el festival de ingeniería más importante a nivel mundial y que por primera vez tuvo lugar en América del Sur. El objetivo era crear un ambiente de innovación, conocimiento y competición para los estudiantes y fomentar el intercambio de experiencias con profesionales del sector. Los participantes tuvieron que enfrentarse a retos mayúsculos, como fabricar un vehículo apto para funcionar durante casi tres horas. No son ciclistas profesionales, sino estudiantes de ingeniería, cuyo reto es construir un vehículo que se mueva con fuerza humana. Aunque no vayan a subir el turmalet, necesitan recorrer un circuito de más de 600 metros durante dos horas y media en una auténtica prueba de resistencia, pero no solo para ellos, sino también para los bólidos. Es el concurso más desafiante de la IFEST, la mayor fiesta de la ingeniería del mundo que celebra su sexta edición y por primera vez lo hace en América del Sur. La Universidad Federal de Río de Janeiro, el campus más antiguo de Brasil, ha sido la sede escogida. Nosotros entramos ahora en la universidad, todos los del equipo estamos en el primer año y este fue nuestro trabajo de introducción a la ingeniería mecánica, así que ya desde el inicio tuvimos que enfrentar las adversidades que propone la ingeniería. Hace más de 10 años que nuestra universidad no competía, pero ya teníamos como idea de cómo iba a ser y cuando nosotros vimos al vehículo manejar, comportarse, nos dimos cuenta de que era un vehículo competitivo. No sabíamos que nos iba a ir tan bien como nos ha ido. A pesar de caer en época de receso académico, el IFEST logra llenar las clases teóricas. Profesionales en activo exponen sus técnicas de trabajo en conferencias y minicursos sobre impresión 3D y tecnología submarina. Los más animados participan en un reto relámpago donde en pocas horas deben presentar una solución para un problema de ingeniería de una empresa real. Es una generación muy tecnológica y aquí no solo son usuarios, sino que pueden contribuir, innovar, crear, ayudar para generar esa tecnología. Y si piensan que el ingeniero es uno de los profesionales que más genera riqueza para un país, intentamos motivarles para generar riquezas para América del Sur. Con tantos cálculos sobre energía, materia, tiempo y espacio, bien les valdría un reposo, pero la mente del buen ingeniero no descansa ni en los ratos libres. En este espacio, Juegos del Ayer ponen a prueba la concentración, el control, la precisión y la habilidad mental. Los estudiantes asiáticos pueden ir preparando sus proyectos de ingeniería porque la próxima edición del IFEST se celebrará por tercera vez en Asia, en un país aún por determinar. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.